El Perú ya está de fiesta en Santiago de Chile. Con danzas y música peruana, el Orfeón de Carabineros de Chile rindió un homenaje especial a nuestro país por fiestas patrias. Iniciaron con la entonación del himno nacional tocaron marinera y el vals peruano, la flor de la canela. Los bailarines de la agrupación Perudanza, conformada por peruanos y chilenos, cultivaron con música criolla y guaylas. Estos jóvenes que bailaron marinera son artistas chilenos, cuyos padres son peruanos. El evento realizado en la Plaza Perú, en la comuna de Las Condes, fue parte de una serie de activaciones organizadas por PROM Perú. Esta es la segunda vez que hacemos esta dinámica en esta hermosa plaza, la Plaza Perú, y que se suma una serie de activaciones que viene desarrollando PROM Perú en el exterior. Estuvo presente la embajadora de Perú en Chile Silvia Alfaro, el director de PROM Perú en Chile Julio Polanco y autoridades de nuestro país vecino.